Creo que muy pocos de ustedes saben que en el juego existe una skin que fue creada por una jugadora de Free Fire y que gracias a esa skin creada, pues se inspiraron en hacer tres distintas más. La verdad es que el video va a estar interesante mi hermano, te invito a que lo veas completo porque créeme que te va a gustar papi chulo. Ok, se han dado cuenta que Free Fire está lleno de todo tipo de skins, de trajes o como decían llamarles, desde estilos asiáticos hasta estilos futuristas y bueno, unos cuantos que la verdad no tienen sentido alguno y bueno, son feísimos. Y lo que más me sorprende de todo esto es el pensar en cómo le han hecho para crear y crear y seguir creando skins durante ya casi 5 años de existencia de este juego. Recordando por supuesto que Free Fire en agosto del 2022 cumple ya 5 años. ¡Qué rápido pasa el tiempo mi loco! Y bueno, todos estos años he pasado bastante por alto el hecho de que la comunidad en general, o sea nosotros los jugadores, somos parte responsable de muchas skins que han llegado al juego. Para que veas nomás mi hermano, la comunidad de Free Fire con su talento ha hecho que Garena mete skins diseñadas por nosotros mismos. Incluso hasta realizando concursos con premios de hasta 25 mil diamantes para elegir skins creadas por la comunidad para el juego. Ya que bueno, como deben de saber Free Fire desde sus inicios, se ha caracterizado mucho en hacer concursos de talentos para la comunidad. Desde concursos de grafitis hasta concursos de creación de mascotas donde han salido ideas interesantes que esperemos que lleguen algún día al juego. Y es por eso que para este video deseo traerles 4 trajes que han llegado a Free Fire gracias a la comunidad creativa que tiene el juego. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese buen like que siempre me ayuda, que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Empecemos esto con algo reciente. Bueno, no tan reciente la verdad, ya que esta vaina llegó a Free Fire hace dos años atrás en otras regiones como la de Brasil. Pero a la tan este skin va a llegar como que si nada ha pasado, como que así fuera una skin nueva. El día jueves 14 de julio como están viendo en la agenda semanal. Opinión personal gente, este skin que están viendo acá tiene de interesante la camiseta y los zapatos nada más. Ya que tiene un estilo urbano así como nos gusta mucho de nosotros para hacer unas combinaciones insanity. Pero de ahí el resto como el cabello, las gafas y la bermuda me parecen bastante sencillas o mejor dicho bastante feas de combinar. Para quienes no sabían del tema, al igual que yo, este skin llegó a Free Fire a través de un concurso de ilustradores en la región de Brasil. El 3 de septiembre del 2020. Sí gente, 2020, hace dos años atrás. En la cual, pues como pueden observar, había demasiados diseños de skins por escoger. Y todas estas creadas por la comunidad creativa de Free Fire, sea nosotros los que jugamos. En donde, por medio de una página web, Garena Free Fire publicó una cierta cantidad de ilustraciones creadas por la comunidad. En donde como objetivo principal era votar por la skin que deseaban que introduzcan al juego. O sea, la que a ustedes les gustaba o les gustaría que entrara al juego. Para entender esto un poco mejor y para entender más adelante los siguientes puestos, les pondré en contexto y les explicaré un poco más a detalle cómo fue este tipo de evento y cómo fue la vaina. Garena Free Fire anunció el concurso de diseños de skins. En donde los diseñadores que deseaban participar tenían que enviar sus ilustraciones entre el 10 de julio al 9 de agosto. La verdad es que casi un mes entero para dibujar y hacer su mejor esfuerzo. La comunidad tenía que crear su propio diseño de ropa, el nombre de su skin. Y además la parte de adelante y la parte de atrás de su ilustración tenía que ser completamente bien hecha. O mejor dicho, que se entienda, ¿no? Luego de eso, la fase de elección de los ganadores se iba a hacer desde el 10 de agosto hasta el 23 de agosto. En donde el equipo de Free Fire revisaría a detalle cada ilustración y trabajos presentados. Después de todo eso, subirían las skins seleccionadas a la página web. En donde empezarían las votaciones por parte de nosotros, la comunidad. Desde el 24 al 30 de agosto del 2020 estas estarían puestas y bueno, a elección de cada uno de nosotros decir cuál nos gusta y cuál no. En donde, como ya dije, los jugadores de Free Fire en Brasil y otras regiones tenían la opción de dar 10 votos todos los días. Pero con la condición de que cada cuenta o sea cada jugador no podía votar por la misma skin más de una vez al día. Y al final, los ganadores iban a ser anunciados el día 3 de septiembre del 2020. Y entre esos, pues, una de las skins ganadoras fue la que actualmente conocemos como Maestro del Funko. Pero que en Brasil originalmente se llamaría Mano Milgrao. Que traducido a español sería Hermano Milgrao. Bueno, en resumen gente, hicieron las votaciones, ganó la skin que están viendo en pantalla que va a salir el día jueves. Y bueno, todo tranquilo, todo bonito. Hasta que la comunidad de Brasil se empezó a portar como que fuera la comunidad de la TAN. ¿Y a qué me refiero con eso? Pero muchos en los comentarios empezaron a decir que la skin estaba bastante fea. Y a su vez empezaron a comentar que el concurso había sido manipulado o simplemente habían elegido skins al azar. Ya que revisando las otras ilustraciones, pues, hay que ser sincero gente, habían mejores. Incluso hasta habían comentado que esta skin, la cual salió victoriosa, no superaba ni los 5000 likes como podemos observar en comparación a otras skins con sus respectivos votos. Pero bueno, allá Brasil con sus problemas y con su gente, ya que acá esta skin llegó después de dos años de haber sido anunciada. Así que simplemente nos toca recibirle y ya, sin quejarnos. Como dato curioso, gente, para los que no sepan, la decisión final de quién ganaba el concurso iba a quedar en manos del equipo oficial regional de arte y operación de Garena. Esto, pues, comunicado por Garena misma. Supuestamente, ellos tomando en cuenta los votos de cada skin también se iban a basar en quién ganaría. Y teniendo en cuenta también que la decisión final de quién ganaba el concurso se iba a basar en la originalidad, la creatividad y lo bien que esta skin encajaba con el tono del juego en esos tiempos. Y es que, dejando a un lado todo eso, este evento fue sin duda un éxito completo para Garena Free Fire, ya que a raíz de eso, pues, es en donde Free Fire empieza a tomar referencias para algunas skins que veremos en el resto del video. Y cuéntame, ¿qué opinas al respecto? ¿Sabías del origen de esta nueva skin en la tank? Y si es así, ¿creen que pudieron haber elegido algo mejor o no? Los estaré leyendo en los comentarios. Ok, para el siguiente puesto, tendremos un skin que también salió de aquel evento de diseños que nombré hace poco. Y en esta ocasión tenemos al paquete Skater Nocturno, el que prácticamente quedó en segundo lugar. El cual llegó a nuestra región en diciembre del 2021, imagínense un año después. A través del más querido evento web llamado Torre de Estafas o Torre Angelical. Siendo sincero, gente, este skin sí tiene un estilazo. Desde sus dos colores básicos pero fuertes, hasta sus prendas que combinan bastante bien con el estil. Ya que muchos dentro del juego utilizan este estilo de gorras para hacer sus combinaciones insanas. Y ni hablar del cubrebocas y la pechera que este skin tiene mi hermano, 10 de 10. La llegada de este skin, al igual que la anterior, fue el 3 de septiembre del 2020 en la región de Brasil primero. Siendo esta la skin ganadora pero por votación popular. Ya que en comparación a la skin ganadora con el puesto número 1, esta fue elegida 100% por la comunidad y no por los jueces del concurso como lo fue la anterior que nombré. El nombre del skin en Brasil fue descrita por su creador como Track Suite. Un nombre sencillo pero ideal para esta skin. Que por supuesto en nuestra región esta pasaría a llamarse Skater Nocturno, mi hermano. No sé el por qué el nombre, pero bueno, si buscamos en internet Skater Nocturno nos sale este estilo de trajes. Dejando a un lado todo eso gente, me gustaría saber qué opinan al respecto. O sea, qué opinan acerca de este skin que fue la que se llevó el segundo lugar en aquel concurso. ¿Valió la pena de este traje alatán o creen que al igual que el otro puesto, pues pudieron haber elegido mejores opciones? Opinión personal, este skin me gusta bastante. No es tan exagerada ni tampoco tan sencilla. En esta ocasión deseo mostrar la primera skin elegida por Garena para que entre a Free Fire a través del primer concurso de diseños en Latam. El cual fue para marzo del 2019, imagínense. En donde como podemos ver, Garena invita a la comunidad al concurso de diseños de trajes. El cual tendría como reglas subir sus artes desde el 25 de marzo al 28 de abril. Un mes entero también para que la comunidad muestre su creatividad. Luego las votaciones de este evento fueron el 29 de abril al 14 de mayo. Y por último la elección del ganador, lo cual sería el 15 de mayo del 2019. En este evento iban a haber premios grandes, de 80.000 diamantes al primer lugar, 50.000 diamantes al segundo lugar y por último 20.000 diamantes al tercer lugar, gente. Y premios extras por supuesto como 5.000 diamantes al más popular y 2.000 diamantes a los 10 mejores estilos seleccionados por los editores. Sin duda, este sería un concurso bastante grande en aquellos tiempos de Free Fire. Recordando que estos pues serían los inicios del juego. El concurso se dio, la comunidad votó y de allí salió un ganador. El cual hoy en día muchos deben de conocer. Don Muerte, creado por Eric J. Pozos. Fue la skin ganadora del primer lugar en aquel concurso y que hoy en día dentro de Free Fire este traje se sigue viendo demasiado épico. Gente, han pasado 3 años desde que este concurso se dio y este skin sigue siendo un éxito completo. Tanto así que esta supera sin duda el diseño de todos los últimos pases élites del 2022. La verdad que es que en comparación a los concursos que hubieron en Brasil, este de aquí sí fue apoyado por la comunidad. Ya que los comentarios acerca del traje que fue el ganador fueron mayormente positivos. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de este skin de Don Muerte? ¿Crees que valió la pena el ser la ganadora? ¿Y cuáles crees que hayan sido los motivos por los cuales esta se quedó con el primer lugar? Y bueno, me imagino que en el puesto anterior se quedaron con la duda de quién habrá quedado en el segundo y tercer puesto de aquel concurso. Y para poder mostrarles el segundo lugar de este concurso, primero deseo que sepan algo. Tanto fue el éxito de este skin que Garena se inspiró de tal forma en la que sacaron otra de este skin con otro color, o sea, uno de color azul. Y por supuesto dos skins más femeninas junto a estos dos personajes, junto a estas dos skins que están viendo. Y como ya deben de saber para este puesto pues estamos hablando del set Sombra Roja, el cual fue creado por Constanza y Nostrosa Reyes. Y lo más épico de todo esto gente es el hecho de que en la descripción de este skin cuando te la vas a equipar, encontramos que Garena dice que fue ganador del evento diseña tu traje 2019, junto al nombre de la persona ganadora. Este traje sin duda impactó tanto a la comunidad de tal forma en la que Garena aparte de elegirlo como segundo puesto, decidió que sería el traje clave para festejar la Free Fire World Series Rio 2019. Trayendo así el escuadrón de sombras en donde encontraríamos versiones distintas de este traje, tanto como el set masculino color azul, como los dos sets femeninos colores morado y amarillo. Siendo por supuesto el aspecto Sombra Dorada uno de los más exclusivos y además gratis para aquellos tiempos del evento World Series Rio 2019. Una locura, ¿verdad? ¿Y quién iba a pensar que de un concurso de dibujos, que de un concurso de skins, iban a salir cuatro trajes más? O sea, cuatro trajes en total. Para quienes no recuerden gente, estos trajes lograron salir por primera vez en el evento exclusivo Escuadrón de Sombras, en donde como podemos observar salen los trajes rojo, azul y morado. Una skin bastante buena, bastante impactante, como para hacer que saquen de este, pues tres más como he comentado, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan al respecto mi gente bella? ¿Les gustó la introducción de cuatro skins con el mismo estilo o qué piensan del tema? ¿Creen que valió la pena el que hayan sacado tres skins inspiradas en la ganadora o no? Y sí, mi gente bella, estas han sido cuatro skins creadas por la comunidad. A papel y pluma, o en una computadora o donde sea mi hermano, pero fueron creadas de tal forma en la que a Garena le gustó tanto y a la comunidad le encantó tanto que fueron introducidas al juego después de haber pasado por un proceso de votación. Sin duda algo bastante épico, algo bastante chévere por parte del juego, ¿no? Que tomen en cuenta tu diseño, que la gente le haya gustado y entren al juego gracias a ti. Es algo bastante chévere, gente. El que Garena nos tome en cuenta para este tipo de cosita, mi hermano, es bastante chévere, bastante satisfactorio. Esperemos que Garena siga haciendo más de estos eventos porque la comunidad tiene una creatividad bastante grande que créanme que pueden incluso sacar mejores pases élites, sacar mejores looks royale, sacar incluso hasta mejores eventos porque la comunidad, sin duda alguna, piensa bastante y hace las cosas bastante interesantes. Ya sabes, mi hermano, que si conoces más skins que fueron creadas por la comunidad y crees que puedan formar parte de un segundo video, pues déjamelo en los comentarios que me encantaría sacar otra parte, otro video de estos, ¿no? Si te gustó el video, también puedes dejar un bello like, que eso a mí me ayuda demasiado. Si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks y no olvides compartir el video también con algún amigo tuyo que le pueda interesar este tema. Te voy a dejar mis redes sociales aquí para que puedas ir a escribirme, saludarme, seguirme, lo que tú deseas hacer, mi hermano, pero claro que sí, en buen plan. Ya saben que para mí es un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte yo creo que ya dije suficiente, pues entonces no se diga más y nos vemos en un próximo video, gente. Adiós.